hola amigos de youtube como están les habla vanete en esta ocasión les traigo un vídeo análisis bueno un balance acerca de lo que vas a sacar de libros de sabiduría para marxar a tus comandantes no bien de antemano te digo que si no hubiera el evento de kvk o eventos especiales donde te otorguen dichos libros pues al mes despertarías uno que otro comandante no a full estrellas claro también me voy te vas a dar cuenta que carencias vas a tener de el azul el verde y el morado el dorado no tanto por el tema de bueno si en caso despiertas comandantes de pago las épicas van a ser otro problema porque para llevarlo a full estrellas son 600 épicas bien sin más flores comenzamos a obtener la fuente no bien la primera fuente de cofres de libros de sabiduría van a ser los cofres entre 21 a 25 de los campamentos rebeldes nivel 5 hay tres tipos de cofres hay el cofre de 4 horas el cofre de 8 horas y el cofre de 12 horas cada cofre te va a otorgar distintas cantidades de libros bien el cofre de 4 horas te va a otorgar 10 el cofre de 8 horas te va a otorgar 18 y el cofre de 12 horas te va a otorgar 25 bien veamos lo que te saldrá rentable al día sería abrir tres cofres de 10 que serían de 4 horas porque normalmente uno está activo entre 12 a 16 horas bueno si eres una persona que trabaja estarás activo eventualmente no para abrir tus cofres pero una persona promedio se sacará entre 30 si sólo abren los de 23 de 4 horas y dejas el día siguiente uno de 10 de 12 horas serían 55 pongámosle 60 redondeando sería 1800 cofres de libros de sabiduría mensuales con tan solo ser tan momentos rebeldes sumarle a eso la tienda vía ip que puedes comprar 30 cofres del libro de la sabiduría al mes serían 900 más esos 1800 más los 900 serían 2700 esto es una pro se puede puede ser mayor o menor esa cantidad pero eso es lo máximo que puedes sacar no bien sumarle a eso los eventos de calendario de mejor esfuerzo que también te va a otorgar cofres del libro de la sabiduría normalmente te dan para hacer 13 giradas de diamantes de siete colores puede sumarles eso los del paz también ahí sería un promedio de 13 por 2 y por 20 porque cada girada te va a dar 20 libros de sabiduría sí o sí serían 260 más que te toquen unos 240 más bueno 240 digo para que te salgan números redondos no serían unos 500 más pero en el evento de mejor esfuerzo al mes se da dos veces serían 500 más 500 serían 1000 más los 2700 serían 3700 entre 4 siempre y cuando o sea yo aquí estoy suponiendo si te toca de manera equitativa los libros supongamos que esos 3700 se dividen entre 4 serían 925 no bueno al final del vídeo te voy a otorgar un balotario de cuántos libros requieres para subir a tus comandantes de antemano te digo que la cantidad mensual que sale te va a dar siempre y para marcar a uno nada más y los cofres los libros perdón que vas a tener carencias son en los libros verdes los libros azules y los libros morados no tal para marcar hacer voy cronológicamente voy tres meses que empresas ha quedado estancado en el tema de los morados tengo muchos dorados muchos azules muchos verdes pero morados tengo carencias siempre entre este punto entre azules y morado vas a tener carencias porque a veces no te salen si tú los abres de 10 en 10 bien a esto me refiero que con este vídeo te voy a aconsejar que tú priorices dar ciertos comandantes no si en caso eres un jugador o una jugadora para pvp para pv no hay tanto apuro para ser líderes rebeldes no necesitan y despertar un comandante al máximo que economiza bien tus libros tus épicas y en caso marcias comandantes de pago tus élites y están marciando a los comandantes free tienes que priorizar porque el juego mensualmente te da para marciar a uno fundos así que espero que el vídeo te haya gustado recuerda dejar tu like si fue así no olvides dar tu opinión en la caja de comentarios de cuánto más o menos sacan actualmente en libros y más que nada yo me despido bye bye recuerda priorizar bien los gastos de tu libro de sabiduría porque es un recurso muy escaso